Con Janik Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. La Jules que vino con su mami, hermosa princesa, y quiero decirles para todos los que decían que si no se había casado, no da algo con Ángel Aguilar, Ángel acaba de cumplir 21 años, ya casada, los cumplió en París, su esposo le regaló un pastelote inmenso, aquí está el acto de ella con Nodal, en donde dice además que están casados por bienes separados, como debería de casarse todo el mundo, porque si alguien tiene deudas, le quitan al otro todo lo que tiene. Pero aparte se casaron por separados y aparte hizo un prenupcial, ¿no? No, no hubo prenupcial. No, o sea, todo esto de que si se divorcia los millones de dólares, todo esto era mentira. Todo es mentira. Pues es que no es fácil. Hicieron simplemente, se casaron como dos chavitos, que empiezan los dos con una situación económica muy buena. Muy buena. Ni ella tiene que darle a él nada, ni él tiene nada que darle a ella, se casaron por bienes separados. Aquí está su acta de matrimonio y dice que están casados. Él tiene 25 años, ella 21. Aquí tenía 20 todavía. Tenía 20 cuando se casó. Todavía. 25. 25. Ella ya cumplió 21, él va a cumplir 26. Y se casaron por bienes separados y cada quien cuando se separen, si es que Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque nunca queremos que alguien se separe. Sí, ojalá ya aguanten porque están muy jóvenes, están muy chulos. Han tenido mucha polémica. Ya ves que esta mujer está metida con mucha polémica. Que ahorita venía yo platicando con mi mamá en el carro que está aquí enfrente. Qué mala onda que en todo este desastre... A ver, ¿tú qué opinas? En todo este desastre que ha habido, de que le han echado mucho a Ángela, la que ha salido perdiendo más en cuestión popularidad y en cuestión hate es ella. Siempre se van más contra las mujeres, siendo que... O sea, hayan hecho lo que hayan hecho, lo hicieron como lo hayan hecho. Y haya salido afectado, los salieron afectados. Pero siempre se van sobre las mujeres. ¿Por qué siempre atacan más a las mujeres si en este caso son dos? ¿Por qué están afectando más a ella? Porque ya ves que incluso se está afectando la publicación de La Mujer del Año, que ya salió a decir la revista Glamour que no, que seguirá recibiendo el premio junto con Galilea Montijo, con Dulce María y junto con otra niña, que recibirá el premio y que le va a recibir el reconocimiento como La Mujer del Año. Pero le estaban afectando y siempre afectan más a las mujeres. ¿Por qué no más las mujeres? Pues porque a veces, a veces, desafortunadamente, la peor enemiga de una mujer... Es otra mujer. Por eso, consíganse un amigo gay. Bien diría Karime, bien diría Chaní. Consíganse un amigo gay que nosotros nunca las vamos a desfaudar. Tira el evento que se celebrará de la entrega de los premios de la revista Glamour. O sea, todas estas cuestiones a través del hate, todo lo que han dicho... Nunca la quitaron. ...que iban a hacer 500 mil firmas en las líneas. O sea, no, ya se decidió. Galilea Montijo no es que entre a cubrir ese premio, sino que Galilea Montijo gana... Es otro. Es otro. Es Beauty Revolutionary Icons. Son muchos. Son mujeres. Creo que son 50 mujeres, ¿no? Son como 50 o 20. Oye, hablando que tú dijiste que se encuentren un amigo gay, es tu mami. Ajá. ¿Qué? ¿Cuándo supo que tú eras gay? ¿Cuándo supiste a los 18? 18. 18. ¿Y qué dijo tu mami? Me dejó de hablar tres meses. ¿Pero cómo le dijiste? Agarré un café, le puse... Mi mamá toma... Mi mamá es feliz con un café y con un cigarro. Entonces agarré un café y le puse un cigarro, me senté enfrente de ella y así se la solté como siempre. Mami, soy gay y tengo novio. Error. Le solté dos noticias muy fuertes al mismo tiempo. Yo creo que debí de haber sido una y luego ya la otra. ¿Y tu mami, o sea, nunca te habías dado cuenta Doña Pechus, Almadelia, directamente en la ciudad de Chihuahua, mi santa madre, le digo Doña Pechus y todo el mundo le decimos Doña Pechus. ¿Por qué? Porque yo una vez le dije Doña Pechus en las redes y la gente le dijo Doña Pechus, no porque esté pechugona, porque siempre se queja de eso. Por fregar. Por fregar. Fregar. Y cano yo. A ver, te voy a entrevistar. Alma. Alma Susana. Alma. Entonces tenía 18 años. Él es el más chico de los tres. De los tres. Y llega con sus dos metros casi de estatura que además es muy varonil, que habla muy masculino, etcétera. No, sí. Me está echando muchas porras, le está echando muchas porras. No, está bien, está bien. Entonces llega y te dices, tómate tu café, tu cigarro, y soy gay y tengo novio. ¿Y tú qué le dijiste? Me quedé muy seria, me quedé muy seria porque sí me sorprendió y no. Pero que yo diga, me dio indicios desde niño, desde chiquito, que yo le hubiera ponerse zapatos o mis cosas. No. Lo único que a él le gustaba mucho era verme maquillarme. Hacerme mi proceso de mi cara y todo cuando iba yo a algún evento o a trabajar. A él le gustaba mucho ver mis maquillajes, pero nunca me los agarró, nunca me los trozó, nunca nada. Que ahorita viene muy de pico pintado mi mamá, porque el pico siempre pintado, pero mi mamá más, o sea, cuando estaba más joven, si era pestaña, sombra, todo el proceso de maquillaje y era lo que a mí me fascinaba. Bueno, entonces te dijo, ¿cómo que sí me sorprendió y no? Me sorprendió porque para una madre no se le puede esconder. O sea, instintivamente, este, lo sientes, lo ves en algunos aspectos, pero... ¿En qué lo veías? Si era jotilla, si era jotilla, si era poquito, poquito femenino. Es que cuando estaba chiquito le gustaba mucho jugar con las muñecas, con las niñas, eso sí. Y toda la vida ha tenido puras mujeres amigas. Tiene amigos dos que tres, pero más bien el 80% de otras son amigas. Y cuando te dijo que sí, ¿luego qué pasó? Cuando me dijo que sí, pues me quedé callada, lo acepté. A ver, notó que entre tres meses, tres meses no me habló, porque se guardó, porque sí, mi mamá tenía arraigada muchas ideas y muchas cuestiones religiosas y muchas cuestiones de familia y de, ya sabes, la historia de se va a quedar solo. Todas estas, lo que se acostumbraba a mal. Y en tres meses, un día decidió, me vio actuar en el Hombre de la Mancha. Y dije, ¿hasta aquí? Hasta aquí. Dije, él es mi hijo, lo amo, lo respeto y lo apoyo. Pero, ¿esperabas que él te pidiera perdón? No, no. Lo que pasa es que, como dice Elda, las costumbres tan arraigadas que vienes de una provincia, este, a mí, como yo les he dicho a ellos, el qué dirán fue lo que a mí me marcó. El qué dirán, a mí no me importaba el qué dirán para mí. Qué dirán mis hermanos, qué dirán mi familia, qué dirán mis vecinas, qué dirán mis amigas. ¿Qué van a decir que tengo un hijo gay? ¿Y qué dirán? Lo adoran. Lo adoran. Desde la familia, las amigas, las vecinas, todas lo adoran. Pero tomó un tiempo para ti poderlo decir abierta. O sea, si hoy te preguntan, ¿tienes tres hijos? Dirías, sí, tengo a mi hijo que está casado, que tiene hijos, tengo a mi hija no sé qué, y tengo a mi hijo que es gay. Que es gay, sí. ¿Así? Así de plano. Y que es la lupe aparte. Y que es la lupe aparte. Y que es la lupe aparte. Alma. Sí. ¿Qué le dirías hoy a tu hijo sabiendo que es gay? ¿Y qué le dirías a las mamás? Tienes un minuto. De los chicos gays o chicas gays, ¿qué les dirías? Que amo, respeto y admiro mucho a mi hijo, que lo valoro y que lo apoyo en todo lo que él haga, y que las mamás no nos cerremos, no nos cerremos, son bendiciones que Dios nos manda, Dios sabe la clase de bendición que nos da, son bendiciones muy grandes, y un hijo gay es como que les quiere otra persona, es un ser humano normal. Es su orientación sexual, no lo hacen ni mejor ni peor persona. Ni peor persona. Hay gays y no gays malos, hay gays y no gays buenos. Almita. Gracias, hermosos. Te queremos. Y tienes un gran hijo. Gracias, gracias. Nos vamos a un corte. Quiero decirles que José Eduardo Derbez explica por qué Vadir se quiere quitar el Derbez. Fíjate que de los tres hermanos, bueno, la más cercana siempre era Aislin, pero Vadir es el único que realmente se llama Derbez, su papá le puso Vadir Derbez de nombre, y luego está, entonces todo el mundo le dice Vadir Derbez, porque él sí está registrado así. Vadir Derbez como si fuera nombre. Como si fuera nombre, porque el apellido de Eugenio es González, y el apellido de su mamá era Derbez, entonces con Aislin no lo hizo, pero que también se puso el Derbez, pero se lo pone como me pongo yo el... El Berman. El Berman. Sí. Que realmente es de mi esposo y de mi hija, pero no es mío. Pero en Vadir sí lo registraron como Vadir Derbez González. Ok. Entonces vamos a ver por qué se lo quiere quitar. A muchos por quitarse nombres y apellidos, pero y muy respetable. Pero no, estoy muy bien, muy orgulloso de quien soy y de mi nombre. Digo, mi trabajo ha hablado por mí, mis proyectos, y sí, pues a este nombre le debo mucho, 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 mucho. Es que otro mucho la decisión de mi hermano. Bueno, para empezar, él creo que tiene el Derbez de nombre, entonces fue como cortarse el nombre. Bueno, pues si se lo quiere quitar, ¿para qué me hace? Él sí se llama así. Él sí se llama así, pero... Yo creo que se va a dejar nada más Vadir, o se va a poner Vadir González. Lo hace ahorita, pero ¿tú crees que si lo hubiera hecho antes de haber empezado su carrera como la empezó, si se quita el Derbez, ¿le hubiera ido como le ha ido? Es importante tener un... Es que de todas maneras, el papá, Eugenio, es muy amoroso con sus hijos. Siempre los traía del tingo al tango, siempre ha dicho que son sus hijos, entonces como les hubiera puesto, todo mundo sabíamos que era su hijo. Pues sí, aparte es igualito, Vadir es de los que se parecen más que a José Eduardo. Yo soy más fan de José Eduardo, aparte tengo un crush con él, muy fuerte, muy fuerte. ¿Con José Eduardo? Muy guapo, muy guapo, me hace muy guapo José Eduardo. Es que es muy sintático. Es muy carismático, exacto, muy carismático. Es que le vale todo. Sí, sí, sí. Le vale todo y eso lo hace muy adorable. Es muy desgarbado y tiene esta... Así muy que nada que ver con sus papás que han sido tan correctos, entonces yo tengo ahí... Fíjate, yo adoro a Vadir. A todos. A todos. Yo los conozco a todos desde chicos. Pero te puedo decir que Vadir, que tiene una mamá cantante, Silvana Price, Vadir siempre estuvo muy pegado con su papá. Con su papá y con su mamá. No, ahí están los recuerdos. Desde muy chico siempre andaba pegado con él e incluso hizo tele desde muy joven porque siempre estaba con Eugenio. Exacto. En todos los programas, en las novelas, Vadir siempre estuvo metido ahí. Y José Eduardo no tanto. Porque la mamá. Porque estaba más con su mami. Y bueno, lo que sí les quiero decir es que después de la bucho tan feo y tan ilógico que le hicieron en la premiere de Ariana Grande, porque no cometió ningún crimen. Porque no violó a nadie. Exactamente. Porque no lastimó a nadie. Porque, ok, no fue tan simpático como la gente creía. Ok, se alió con Adrián Marcelo que de pronto la gente pensó que tampoco era lo que creía. Pero allá adentro estábamos viviendo otra realidad. Pero él, así, una maldad que le hiciera a alguien una lastimada. Ok, a mí me mintió, pero ¿sabes qué? A mí me ha mentido hasta mi marido. Y hasta mi hija. La gente se lo tomó muy fuerte. ¿Y por eso los vas a odiar? La gente se lo tomó muy fuerte y tienes toda la razón. Pero ¿qué crees que dijo él? Tienes toda la razón. Escribió y dijo, porque mucha gente le quería entrevistar, de que cómo se sentía, pues cómo se iba a sentir. De la fregada. Sí. De que todo el mundo te grite, larga, te vete, o sea... Entonces es lo que dijo él. Mira, hubo... Que no va a dar entrevistas. Hubo los errores, o sea, la decepción. Yo creo que la gente se sintió decepcionada, pero esas son las expectativas de la gente. Pero ¿decepcionada de qué? Nunca les prometió nada. Exacto, por eso las expectativas de la gente fue que él iba a ganar y que iba a ser la segunda Wendy Guevara. Eso fue un problema de la gente. La gente lo idealizó. Él simplemente fue quien quiso ser o quien es. No lo sabemos. Pero lo que sí les puedo decir es que no va a dar entrevistas a ningún medio hasta que él esté listo para hacerlo saber en sus redes. Pues es que hace lo mejor. Es mejor que se guarde. También se comentó que... Y sacaron los videos, están en las redes, donde hace un comentario de Adana Paola después de que fue su amiga y después de que la tuvo en su programa cuando ellos iniciaban. Y los apoyó Adana Paola. Hizo un comentario muy desafortunado. Adana Paola no hace tanto. Y luego después, hace poquito... ¿Qué es desafortunado? Que Adana Paola no estaba llenando conciertos en ningún lado. A ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Entonces, si yo voy a tu show, perdón, ¿eh? Ah, no, no, no. Si yo voy a tu show y tú no llenas y yo digo lo que pasó... No, no, no. Eso es malo. Ricardo comentó que Adana Paola no llenaba sus shows o que no le estaba yendo tan bien, ¿as de cuenta? O sea, eso lo hizo como un comentario... Pero si no le estaba yendo tan bien... No puedes decirlo. Pero ya ves que la gente se lo toma muy en serio. Y más porque Adana Paola... O sea, yo amo a Adana Paola, me parece guapísima. La verdad, no iba a sus shows. No tengo ni la menor idea. No damos. Sé que ahorita que estuvo con Ariana Grande se reventó el teatro. No sé cómo han sido sus otros shows. Pero yo como periodista, si voy a un show, así sea de mi hija, y no va nadie, pues voy a decir... Pues mira, ella lo hizo divino, pero no fue nadie. Y luego también dijo que qué le había pasado. Porque la verdad es la verdad. Y porque si yo dijera que no, que se llenó, siempre hay alguien que estaría ahí y dijera ella mintió. Aquí está la prueba de que no se llenó. Entonces, bueno, tampoco tiene nada de malo no llenar todos los shows. Exacto. Pero habló mal de Adana Paola y de... Pero eso no es hablar mal. Pues hizo un comentario, pero ya ves que la gente lo maximiza. Lo maximiza. Entonces, claro, vas a un evento donde están Adana Paola y Ariana y de las dos hizo un comentario feo porque a Ariana le dijo que era la nueva Ninel Conde de tanto que se ha metido en la cara. Y la gente tampoco le gustó. Y ese comentario fue hace como dos, tres semanas. Y ella andaba diciendo soy muy fan de Ariana Grande entonces por eso la gente le gritaba lo que le gritaba y la productora que dice sí, es cierto. Sí lo dijo. El problema es que ahí está el video. El internet no olvida. Es lo malo que él se dedica al internet y el internet no olvida. ¿Vamos a un corte? Chanique en Fórmula. Estamos regresando aquí a Chanique en Fórmula. Qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos con más información. Que Daniel Bistoño. ¿Cómo sigue Daniel Bistoño? Pues mira, su hermana Alex piensa que incluso podría ser que le hicieron brujería. Vamos a oír lo que dice. Bueno, Daniela, en ese momento está bien. Ayer lo dieron de alta de su último ingreso. Pero bueno, si tenemos que regresar 20 veces más al hospital lo haremos con tal de que esté bien. Entre ellos, que podía haber santería. Yo no lo sé. No, la verdad es que es un tema que desconozco. Pero cuando uno desconoce tampoco hay que descartarlo. Porque el que uno no lo conozca no significa que no exista. ¿No? Y que no haya gente que realmente le quiera hacer daño. Podría ser, ¿no? Finalmente, Daniel no es una persona que le desee mal a nadie. Pero hay gente que se toma las cosas muy a pecho. No dudaría en algún momento pues que alguien haya hecho algún trabajo de santería. No lo dudaría. La verdad. Es que acudí a personas que yo sé que practican esta religión. Y dije, mira, no sé si exista o no exista. Pero si hay algo que puedas hacer por él, hazlo. Y creo que sí lo hicieron. Creo. Bueno, pues ahí está. O sea, yo no descarto nada porque la gente podemos creer o no creer en ciertas cosas. Pero yo sí creo que hay gente que tiene así como ojos muy duros o fuertes o que si te desean mal, demasiado mal y tú estás con la energía baja, sí te pueden hacer daño. Sí te pueden hacer daño. Digo, también salió. Yo sí, claro. Yo independientemente de si sea santería, si sea brujería, si sea vudú, cualquiera de estos temas, con la mala vibra y con la envidia es suficiente. La mala energía es suficiente. O sea, ya decir fue tal es un poquito pesado. Y si estás vibrando tú bajo y no estás muy fuerte ni muy saludable, todo lo que te desean de maldad te puede llegar en alguna manera. Y si fue, digamos, en este tema de la santería, está Niurka. Niurka lo comentó incluso ahí junto a Daniel Bisoño en vivo en el programa de Ventaneando que ella había hecho rituales específicos y había pedido por él de buen modo para salvar y para ayudar a Daniel Bisoño. Yo tampoco descartaría algún tema así. No puedo decir santería, no puedo decir específicamente a qué religión porque está muy pesado también decir eso. Pero pues de que la maldad existe, la maldad existe en todos lados. Y la verdad le dio muy mal a Daniel. Ojalá que se mejore y le mandamos muchos saludos y muchos besos y muchas bendiciones porque se la está pasando muy mal. Parece ser que está ahorita bastante estable pero se la sigue pasando mal y ya es mucho tiempo. Pues está muy desgastado ya. A ver, les quiero decir algo que Donald Trump acaba de anunciar. Anunció que Elon Musk, el dueño de... ¿Tesla? De Tesla y el empresario Vivek Ramaswami de 39 años van a ser los responsables de un departamento gubernamental nuevo que va a tener que ver todo con cosas empresariales. Guau. O sea, que van a ayudar a todos los empresarios. Sí. Finalmente, a ver, te voy a decir una cosa y quiero saber tu opinión. Ajá. Tú que acabamos de hablar de que eres gay, que le costó a tu mamá aceptarte al principio, luego se dio cuenta de que eres lo máximo, que no tiene nada que ver tu orientación sexual con tu bondad. Pero, lo que decían del gobierno de Kamala Harris es que su mayor preocupación eran los gays, que si los trans iban a tener un baño así o no. Y el 95% de la gente en Estados Unidos no es gay, pero tiene problemas económicos. Ajá. Fíjate que graciosamente el 5 o 6% de personas gays, ahí metemos un medio por ciento de personas trans, les va muy bien económicamente, pero a los hetero les va mal. Entonces, tanta preocupación por eso, en vez de preocuparse de cómo hacerle para que a la gente económicamente le vaya bien, porque seas gay o no gay, si te va mal, no puedes comer, no tienes dónde vivir, no te puedes comer en el coche, ¿sí o no? Pues es que está el ojo puesto en una astilla donde no va, en vez de estarse preocupando, como dices, con quién se acuesta, con quién está, cómo se viste, qué se preocupa por eso, preocúpese por la situación económica de su país, porque sí, como dices, el dinero rosa en Estados Unidos, que así se le llama al dinero de la comunidad, estaba creciendo muy fuerte, el golpe de la comunidad económicamente es muy muy fuerte, y por eso ganó Trump, porque al final, porque al final, lo que vive, lo que mueve el mundo es el dinero, y ya, y hablando de dinero que va, que va de la mano con los autos con las motos bonitas, ya tenemos aquí a nuestro amigo Francisco Araiza, que cada año está aquí con nosotros, que nos trae mi amigo precioso Alex Mott, que ahorita se va, que precioso es tu amigo, sí, es precioso, este, y precisamente Francisco Araiza hace como todos los años la Expo Moto, pues así es, Shani, qué gusto estar aquí otra vez, ¿dónde va a ser? ¿quién va a ir? ¿qué va a haber? ¿de qué día? ¿qué día? ¿cuántos boletos nos va a regalar? porque ya el próximo jueves 21 a partir de las 11 de la mañana al domingo 24 en World Trade Center de la Ciudad de México abrimos las puertas con un verdadero suceso en el mundo del motociclismo, con mucho glamour, moda, tecnología, para todo, hay de todo para todos, ¿no? para los niños, un rally donde estamos concientizando a los niños para que tengan un chip diferente, ¿no? de cultura vial, de responsabilidad, que crezcan con esa cultura para un futuro, o sea, tenemos una mejor comunidad motociclista, para las mujeres tenemos pasarelas con 12 modelos internacionales donde mostramos lo último de moda en cascos, chamarras, guantes, botas, porque la mujer cada vez se sube más a la moto, ¿no? ayer vi a dos chavas en moto, cada vez hay más y traen sus cascos con diseños diferentes me dijo ayer precisamente mi esposo, ¿te has fijado cuántas chavas andan ya en moto? hay rodadas de mujeres acá había una la semana pasada de She Can Ride que ya no nos aceptan, ¿a los hombres? no, ya no, o sea, que quieren ser puras mujeres, puras mujeres y cuántos boletos nos vas a dar para la expo ¿qué te parece 10 pases dobles para los que llamen? ¿cómo te gustaría darlos? tenemos 10 pases dobles si usted gusta ir del 21 al 24 de noviembre tenemos 10 pases dobles y llame al estudio 55-5279-2290 y 55-5279-5790 para que se lleve uno de estos pases para que vayan a la expo moto y como dice usted es, o sea, no nada más es de motos ya podemos llevar la familia, niños, mujeres, o sea, está muy completo todo lo que vamos a ver en esta expo sí, definitivamente no necesitas ser motociclista para subirte un equipo de cuatro llantas que le llaman los 6x6 para el campo son eventos eminentemente familiares siempre lo ha sido puertas abiertas señores ya que tienen 70 años y están vigentes en los clubes de turismo que el turismo es muy importante en el rubro del motociclismo hay una derrama muy importante a nivel nacional hay conferencias de vialidad tenemos muchos premios por tu boleto de entrada que puedes comprar ya ahorita en www.expomoto.com.mx tu boleto en línea ya no haces colas o sea, si eres adulto o adulta vale 200 pesos el boleto y si eres niño o niña vale 100 pesos el boleto aparte de los que vamos a regalar aquí exacto que son 20 pases dobles 10 pases dobles y que nos hace el favor Francisco Araiza de regalarnos y de venir cada año pero es increíble porque no sabes las motos que ves si las compras ahí aparte te hacen descuentos ahí hay toda la ropa y todos los accesorios de protección para las motos que a lo mejor no encuentras en algún lugar o tienes que ir a tres tiendas ahí están en un mismo lugar y la verdad está increíble de cuando a cuando va a durar la expomoto el jueves 21 al domingo 24 a partir de las 11 de la mañana hay una pista de manejo para las muchachas que quieran probar la moto con gente capacitada y te diga como empezar a chicas nos van a dar clases de moto claro esto va a ser de este jueves en 8 si exactamente ojo no es este jueves es de este jueves en 8 del jueves al domingo y si tú como hombre o mujer quieres aprender a andar en moto ahí te van a dar también clases claro además de que te van a vestir y de ajuarear exactamente se van a pasar muy bien con conferencias hay comida hay de todo bebida comida invitar a la gente la bienvenida para el visitante es el museo de la moto que son joyas de la historia del motociclismo que están en colecciones privadas y salen a la luz a los que les gustan las motos personalizadas el arte hace una moto única tenemos la zona custom tenemos un simulador moto GP donde te subes y has de cuenta que vas en la pista te pueden poner tu nombre claro si ahí te lo ponen ajá puedes llevar tu moto bueno tenemos un estacionamiento con techo techado con seguridad especial para los que vayan en moto también wow muchas actividades se nos acaba el tiempo pero bueno aquí está Francisco Araiza como todos los años espero verte aquí todos los años mientras yo tengo un programa ah pues aquí está gracias a Levismón por traerme al señor Francisco Araiza y no dejen de hacer este evento tan increíble y llamativo para todos los chavos chavas señores señoras y todo muchas gracias y nos damos un corte te esperamos pues quiero decir ¿qué pasó en la universidad de Yale? ay en la universidad ofrecerá un curso sobre la historia de Beyoncé Beyoncé Giselle Knowles que también fue novia de Diddy Pooh ¿también fue novia? ¿cómo crees? ella es J-Lo y Cameron Díaz que no tiene toda la vida con este señor el señor Carter ¿no? sí tiene bastante pero bueno también se dio su tiempito con Puff Daddy bueno se va a ofrecer un curso cuando Puff Daddy no era tan loco cuando andaba con Jennifer López pero te acordarás que aquella época casi lo arrestan cuando se metió en un problema que aventó la pistola por la ventana sí porque echó tres balazos y alguien falleció sí 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 y aparte estaba metido con lo de lo de bueno estaba un rollo ahí pero sí se va a dar un curso en la universidad de Yale acerca de la historia de Beyoncé donde se estará enfocado en el sonido la moda y los medios visuales de la diva de Houston las clases se impartirán en la primavera del 2005 y no duro no dudo perdón nada que esos cursos se llenen pero que van a dar cursos de moda no yo creo que van a hablar acerca de la influencia que ha tenido Beyoncé en la historia de la música y que sí ha sido mucha bueno porque en Harvard se estudió el caso o sea no hubo un curso se estudió el caso de Kim Kardashian que fue la primera billonaria este no sé si el año pasado o antepasada con haber inventado ropa interior que usted dirá pues la ropa interior toda la vida existe desde creo que de la prehistoria pero no lo que ella hizo es que antes de Kim Kardashian había los brasieres y los calzones nude ajá pero que crees nude para un tono de piel lo que ella hizo Kim Kardashian es que dijo es que hay muchos tipos de blanco muchos tipos de negro muchos tipos de mulata muchos tipos de chino de oriental de japonés además amarillo hizo un ropa interior para cada color de persona un catálogo de colores como en la escuela que era solamente un color te acuerdas porque si estás muy negra y te pones un nude que es blanco se ve rarísimo pero si te lo hacen de tu tono exacto exactamente ahí ya cambió la cosa entonces pero fue un caso no sé si lo que van a hacer en Yale va a ser un curso completo no creo que aguante para un curso completo pero mira quien da y quita que sí seguramente se va a llenar porque solamente la influencia que ha tenido en la música en la moda en las cuestiones visuales la verdad Beyoncé y al rato también eran otro de Lady Gaga que también ha hecho grandes cosas bueno pues esta canción precisamente la está cantando el rey Arturo con los jaguares del sur los jaguares del sur ¿a dónde los dejamos? eso los dejamos en Puebla pero al rato cuando tengamos una presentación los traemos a todos los jaguares del sur están enviados aquí con Chanik y aquí está el rey Arturo el rey Arturo el de la espada en la piedra el rey Arturo para todo el pueblo de México un fuerte abrazo un saludo de su amigo rey Arturo Ríos pero a ti ¿cómo te pusieron? bueno yo me llamo Arturo González Ríos ¿verdad? pero como tengo seis hermanos que se llaman Arturo González en la casa de medicina en rey Arturo nos quedamos con rey Arturo Ríos ¿a todos se llaman Arturo? no tenemos seis Arturo González porque somos 32 hermanos en la familia y somos seis Arturo González pusimos el nombre materno de mi mamá soy rey Arturo Ríos y los jaguares del sur para todos ustedes ¿o sea todos los jaguares son tus hermanos? no los jaguares son de Puebla y todos se llaman Arturo es que tienes 32 hermanos sí tengo 32 hermanos el mismo papá de diferentes mamás claro pero de ese papá ¿cuántos Arturos hay? seis yo soy el cuatro o sea ¿le gustó el nombre a tu papá? después de 32 hijos se te acaban las opciones pero te voy a decir que Lupillo Rivera tiene seis hijas o cinco hijas y el sexto que fue hombre le puso rey Lupillo rey Lupillo el rey no se llama el rey pero ese es su nombre así que lo registró el rey ok yo no soy rey Arturo porque el único rey es Jesucristo yo no soy un simple mortal bueno Jesucristo y el hijo de Lupillo así es así es porque sí lo bautizaron como el rey claro que sí y porque te saliste muy pronto de la casa de los famosos y estás de maravilla bueno pues porque me sacaron hubieras votado más yo pensé que te ibas a quedar hasta el final yo también pero ya ganó es la ganadora sin corona la chanda ganadora sin corona oye rey Arturo pues resulta que aparte de que y tú eres tan prolífico digo él estuvo nominado para los premios de la grandeza hispana y como el grupo revelación del año y líderes de América y como el hombre del año en la música grupera y Tex-Mex con la canción Adiós Amor así es pero en cuanto a hijos eres tan prolífico como tu padre bueno más o menos tratamos de hacer ¿cuántos hijos llevas? no yo no tengo ninguno pero por 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 me gusta ir de flor en flor pero yo no dejo hijos en este mundo porque pues el mundo es muy cruel ¿verdad? y o sea no quieres tener hijos no quiero pero si quiero pero no sé siquiera porque tengo seis perritos ¿verdad? y los amo con todo mi corazón y luego se comen al niño y no 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 para nada no 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 hay que cuidar al niño de todos ¿verdad? oye o sea con muchísimos éxitos ¿cómo ha llegado a mi vida? si tú te vas de Teodoro Bello te ofreceas y adiós amor próximamente aquí en Ciudad de México ¿vas a tener alguna presentación? ¿o qué qué es lo que se espera para ti? sí bueno incluso el jueves el 14 de noviembre vamos a estar en Líderes de América para todos ustedes ahí vamos a estar con Líderes de América que me van a dar el hombre del año en lo grupero y PXMex tenemos a La Rombra Roja a las 7 de la noche y luego vamos a tener una presentación ahí también o sea tú naciste en England yo nací en Houston, Texas Houston, Texas y soy de McAllen, Texas pero soy como Beyoncé que estamos hablando de Beyoncé pero soy mexicano de corazón pero soy mexicano de corazón es Houston, Texas Houston, Texas Houston, Texas Houston ya viste que yo hablamos bien feo es que él y yo hablamos bien feo no pues yo soy de padres mexicanos de los Ramones de Nuevo León mi mamá y mi papá y tengo sangre mexicana soy regio pero no como Marcelo soy un regio bueno de los Ramones de Nuevo León entonces es regio no me gustó como te trató a Marcelo en la Casa de los Famosos eso no es no es de hombres debemos de cuidar a la mujer respetar a la mujer y amar a la mujer eso pues él no me amó a mí ni modo no pues yo sí te amo gracias el rey Arturo ama a Shanique el rey Arturo ¿qué más quiero? ¿y tu espada? hay que irnos para allá ¿y tu piedra? la tengo en el corazón ¿quién fuera piedra porque no fuera esa espada? sí y tengo mucha espada mucha espada así es ¿y poca piedra? ¿o también mucha piedra? no, mucha piedra pero no se peleen que para todas hay bueno con esa herencia no, a tu papá lo hubieran vendido de semental sí, también claro 32 hijos muchos amores muchos amores murió de 93 años mi papá y la niña más joven tenía como 20 años o sea que a los 70 todavía le ponía claro que sí no se para la vida hasta que se para el corazón para que vean es bonita historia pero no que lo toques y se lleva o sea se conocen todos los 32 se llevan y no hay una comida lo que cuesta claro que sí para alimentar estos 32 malvados 32 oiga pues si están siguiendo recuérdanos tus redes reyarturorios777 ese es instagram y reyarturorios en facebook oficial reyarturorios777 instagram instagram y estoy en todas las plataformas digitales como reyarturorios ¿cuál es tu instagram? reyarturorios777 en instagram y también estoy en youtube como reyarturorios oficial y el reyarturorios y los abuelos del sur bueno gracias reyarturo me saludas a tus 31 hermanos gracias me despides de tu mami y quiero nos despedimos con la canción este ya para qué que es la que está promoviendo el reyarturo que es pacho y y y y y y y y